Son los adolescentes y jóvenes del país, en sus mochilas empacaron sus sueños e ilusiones de salir adelante. Quisiera poder aprender lo más que pueda para poder lograr trabajar de una manera bien, ganar lo suficiente para poder ayudar a mis padres y tener una vida mejor. Y en el Tecnológico Nacional seguro lograrán sus metas de estudios. Hay disponibilidad de al menos 70 carreras técnicas. Están disponibles a las familias nicaragüenses y de estas 70 carreras técnicas tenemos 9 carreras en modalidad virtual. Así que las oportunidades están ahí. Nuestro gobierno se enfoca, se focaliza, profundiza y consolida la educación y la capacitación técnica y tecnológica de manera gratuita. Con esa calidad, pero también con esa calidez humana que nos representa a los nicaragüenses. El inicio de las matrículas se desarrolla en los 61 centros tecnológicos del país. Hay padres que acompañaron a sus hijos. Está perfecto, pues, porque es un avance para los muchachos que superen. Pues mi niña va a estudiar contabilidad y pues espero que siga adelante y con este proyecto para adelante. Doy gracias a Dios porque es una buena oportunidad para los adolescentes, a los jóvenes, que haya una educación gratuita y aprovecharla. Hay cuatro nuevas carreras técnicas disponibles. Los estudiantes han dado testimonio de su desempeño estudiantil. Nosotros tenemos la capacidad de dirigir, organizar, guiar al equipo que nosotros tenemos a cargo en alimento y bebida. Nosotros somos capaces de preparar de una cena pequeña hasta un gran banquete de varias personas. Que en este primer año he aprendido a hacer muchas cosas, como lo que he sido queso, yogur, dulce de leche, quesillo. He aprendido cómo descremar, cómo hacer crema, mantequilla, un sinnúmero de cosas. Porque también esto me ha ayudado a que yo pueda hacer mi emprendimiento. La verdad, le incito a todos esos jóvenes que quieran superarse y tengan ganas de superarse, que vengan a este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, que aparte de sus diferentes carreras, tienen un personal muy y distinguidamente calificado. El Inatec ha garantizado ambientes de aprendizaje modernos y equipados, según requerimiento de los puestos laborales vigentes, laboratorios con equipos informativos modernos y con tecnologías actualizadas. David Solórzano, Lo que se vive.